Rosales que la impulsa, queda corto, marca Chávez, ahora Corso Recordemos, ya lo marcó Pablo en el arranque de la transmisión El ganador va contra Bilskerman en la próxima instancia Después devuelve en el fondo Juller, con todo en vestija Jaquín, de la Cruz, ya no puede Juller, Siucho y el centro Se lo perdió Chávez, lo tuvo la U con el delantero Esto sigue 1 a 0 para Oriente Petrolero Y esta fue clara también, desde aquella de la Cruz, previa al gol Segunda jugada, marcas que se relajan, la pelota vuelve rápido Buen centro, de Siucho bombeado Chávez solo, ha venido 10 contra 10, está ganando Oriente 2 a 0 Iba Jaquín para marcar